Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana como siempre con la mejor información. El gobierno municipal de Zelaya fue defraudado por un millón de pesos cuando pensó que podría adquirir supuestamente bienes del instituto para devolver al pueblo lo robado. Lourdes Herrera Rodríguez, tesorera municipal, destacó que cuando llegó esta solicitud al gobierno municipal se cumplieron con todos los protocolos como se hace con cualquier otra instancia de gobierno. Negada a dar cifras por cuestiones legales, la tesorera garantizó que la cuenta fue congelada y se espera que el municipio recupere el dinero depositado en una cuenta radicada en un estado en la frontera de México. Extraoficialmente, trascendió que el gobierno de Zelaya hizo un primer pago de 600 mil pesos en la administración de Elvira Paniagua y en este mes realizó otro depósito por 307 mil pesos como finiquito de la compra de este paquete. Con este dinero, el gobierno de Zelaya pretendía acceder a contenedores con diversos artículos, además de una patrulla para la Cruz Roja y una de bomberos del año 2021. Si bien la cuenta ya fue congelada, se reconoció que parte de este recurso fue utilizado, pero el gobierno de Zelaya espera recuperar todo el dinero dado que se trata de un delito de fraude. Entonces, bueno, pues nosotros dimos seguimiento aquí en la tesorería, se hicieron todos los trámites, el oficio era, pues parecía original, con firmas y sellos originales de una dependencia federal. Sin embargo, bueno, pues se presume que eran datos falsos, o sea, una simulación de ese trámite. Entonces, en el momento que nosotros nos dimos cuenta, bueno, pues pedimos el apoyo a la dirección jurídica para que diera seguimiento al caso. Sin consultar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el secretario general del Congreso del Estado, Cristian Cruz Villegas, presentó un recurso de revisión al amparo interpuesto por la organización Amicus a favor de la comunidad LGBTIQ+. La semana pasada se dio a conocer que el juzgado cuarto de distrito ordenó al Congreso modificar el presupuesto estatal para integrar una partida a favor de esta diversidad, lo cual no se notificó a la Junta de Gobierno. A lo anterior se suman los señalamientos que Juan Pablo Delgado, presidente de esta organización, ha acusado a Cristian Cruz de tomarse atribuciones que no le corresponden. Este martes, en rueda de prensa, Villegas informó que se presentó un recurso de revisión al amparo de Amicus, pues no hay certeza de cuáles son los derechos de la comunidad LGBT que se ven vulnerados. Dicho recurso se presentó este 25 de abril, cuatro días después de que se dio a conocer el fallo del Poder Judicial a favor del amparo. Sin embargo, expuso que al ser un tema que se encuentra en litigio, no puede profundizar en los temas que se solicitan al Poder Judicial. Desde la secretaria de Gobierno ya se trabaja en acercamiento con periodistas que han sido agredidos físicamente, así como acosados por servidores públicos. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, señaló que es Libia Deníez García Muñoz Ledo la que trabaja en el tema y ya hay un acercamiento con Gerardo Hernández de Irapuato y Analu Solís en San Miguel de Allende. Recientemente, la periodista Analu Solís Frías, directora de Nui San Miguel, exigió garantías para hacer su trabajo luego de que Ramón Correa González, asesor del alcalde priista de San Miguel, Mauricio Trejo, emprenderá una campaña de desprestigio y violencia política de género en su contra. Mientras que este fin de semana, el reportero independiente Gerardo Hernández fue golpeado por hombres cuando realizaba una transmisión en vivo del accidente donde murió un motociclista. La agresión fue cometida la noche del viernes en las inmediaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, ubicado en el municipio de Irapuato. Consulta la información completa en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.